Buenos días, la directora de comunicación del Ministerio del Medio Ambiente detiene una área asignada a la presa y la persona idónea para darle cualquier tipo de información sobre esto está en ese lugar. En unos minutos ella se va a presionar por aquí y creo que lo va a invitar a ustedes a ese lugar. Pero hay lugares de salojo, hay lugares de salojo. Entendiendo que la playa es libre, señor presidente. Se pide, hay lugares de salojo, nos va a invitar. Y que nosotros queremos ir a hacer una toma al lugar. Nosotros queremos ir a lugar de los soldados, rusen salojo. Y si no lo permiten, ¿por qué no lo permiten entrar? Les repito que la directora de comunicación es la autorizada a darle cualquier tipo de información relacionada con lo que se está haciendo. Comandante, un momentito. Es verdad, eso está bien, comandante. Que nos dé una nota de presa, pero nosotros tenemos que cubrir lo que ocurre y la nota de presa nos puede dar después. Un poquito más para atrás. Nosotros tenemos que cubrir lo que ocurre. Tenemos un derecho, un derecho constitucional. ¡Para!